Hola, buenos días en casa. Evelina, hola. ¿Qué estás haciendo? Hola, Adriana. Muy buenos días. Buen día a todos. Estoy eligiendo un libro para compartirles una retahíla. ¿Una retahíla? Sí. Los libros que debemos proporcionar a los bebés, niñas y niños, están integrados por poemas, adivinanzas, trabalenguas, cuentos y retahílas. Las retahílas son juegos de palabras que también aparecen en forma de canciones. ¿Quieres que te diga una, Adriana? Ay, sí, pero antes de que la digas, vamos a ver a nuestro amigo Ajo Listo. Pongan mucha atención. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Muy bien, Eveline. Ahora sí, dinos una retaíla. Sí, escucha. Cucú, cantaba la rana. Cucú, debajo del agua. Cucú, pasó un caballero. Cucú, vestido de negro. Cucú, pasó una gitana. Cucú, vestida de lana y comiendo pan. Le pedí un pedazo, no me quiso dar. La cogí del brazo y la hice bailar. Si el cucú te gusta, volveré a empezar. ¡Ah, son esas! Entonces sí conozco retaílas. Por ejemplo, zapatito blanco, zapatito azul. Dime cuántos años tienes tú. Muy bien, Adriana. Ahora te invito a recordar el siguiente juego de palabras. ¡Disfrútenlo! El libro se titula Tengo una gata, elaborado por María Paula Ratti. Tengo una gata. Ética, pelética, pilim, plim, plética. Pelada, peluda, pilim, plim, pluda. ¿Qué te pareció este cuento de juego de palabras, Adriana? ¿De un cuento sacaron este juego de palabras? ¡Guau! ¡Qué maravilloso! Sí, en los libros podemos encontrar esto y mucho más. En educación inicial ponemos mucha atención en el lenguaje y consideramos que las palabras son tan importantes como recibir alimentos y la leche. Pero, ¿por qué comparan el alimento del cuerpo con el alimento de las palabras? Porque cuando los niños llegan al mundo, aún desconocen el significado del lenguaje. También desconocen el rostro de la mamá y del papá, de los hermanos, de los abuelos. Desconocen los colores, los objetos, los aromas. Todo lo que les rodea necesita ser nombrado para aprender de qué se tratan las manifestaciones de nuestra cultura. Entonces, sin el lenguaje regalado por la familia o por los cuidadores, los bebés no pueden comenzar a reconocer las cosas del mundo, incluso sus propias emociones. Entonces, efectivamente, a través de este baño de palabras oportunas que regalamos quienes cuidamos y acompañamos, los bebés poco a poco incorporan y aprenden el lenguaje. Pues, ¿qué te parece si vemos este video de papás dando un baño de palabras? ¡Vamos a verlo! ¡Hola, Emilio! ¡Hola! ¿Quieres desayunar ya? ¡Ah! ¿Acaso estás inquieto porque ya quieres desayunar? Sí, vamos a preparar. Tengo para ti hoy una rica manzana, un poco de cereal y leche materna. ¿Estás listo? ¿Sí? ¿Sí? Amigo, ahí ya tiene que dormir. Ya jugó todo el día con su hermanita. Ya tiene que dormir. ¿Vas a dormir? Para que mañana ya juegues. ¿Vas a jugar con tu hermanita, con tu papá? ¿Vas a jugar con tu hermanita? Sí. Sí, vas a jugar, pero ahorita hay que dormir. Ya te puse tu pijama. Ya te di tu masajito. Ya vas a dormir. ¿Quieres un cuento? ¿Cuál quieres hoy? ¿Cuál quieres hoy, amiga? ¿Cuál quiere mi muñeca hoy? Este te toca hoy. Viaje. Una nave blanca me llevaré al cielo. Te traeré, mamita, de la luna el velo. Una estrella es una flor alada que riega en el cielo luz perfumada. ¿Te gustó? Bueno, vamos a dormir ya. A la rorro, a la nene, esta niña no se duerme. Si esta niña se durmiera, cuántos besos yo le diera. A la rorro, a la nene, esta niña no se duerme. Si esta niña se durmiera, cuántos besos yo le diera. A la rorro, a la nene, esta niña no se duerme. Buenas tardes. Ya vamos a comer. Vamos a comer pollito. Vamos a comer calabaza con pollo. ¿Ya tienes hambre, Luis Enrique? Luis, ¿ya tienes hambre? Vamos a comer. Hola, pequeña. ¿Tienes sueño? Voy a cantarte un arrullo para acompañar tu sueño. A dormir mi niña, a dormir mi amor, a dormir chiquita de mi corazón. Esta niña linda ya se va a dormir, a soñar mi vida, a dormir mi amor. ¡Guau! ¿Viste cómo los bebés respondían a lo que mamá y papá les decían? Pero, ¿cómo hacen para entender si todavía no hablan? Recordemos que desde la semana 20 de gestación, el feto comienza a distinguir la voz de mamá. Para aprender más del tema, vamos a escuchar a Florentina. ¡Vamos! Hola. Bienvenidas y bienvenidos a Crónicas de un Embarazo. Sigo muy contenta por la pronta llegada de mi bebé. ¿Nuestro bebé? Sí, mi amor. ¡Nuestro! Mi esposo y yo hemos leído mucho respecto al lenguaje de los bebés. Seguro van a decir, los bebés no hablan. ¿Pero qué creen? Aprender el lenguaje es un largo y profundo viaje que empieza desde ahora y dura toda la vida. La verdad, yo me sorprendí mucho al saber que el lenguaje intrauterino tiene un importante valor. Claro, porque estimula al bebé recién nacido o muy pequeño para prestar especial atención a la voz de su madre y padre. Eso influye en la constitución del apego, vital en esta etapa de la vida. Es por eso que le canto todas las noches a nuestro bebé antes de dormir. Aunque la verdad canta medio feo. Te escuché, ¿eh? Cantaré feo, pero sé que a nuestro bebé le encanta y le hace bien. Sí, sí, mi amor. También le cuenta la historia de cómo nos conocimos y una infinidad de cosas más. De esta manera, nuestro bebé irá conociendo los modos de ser de la lengua de su madre y su padre. Así se prepara el bebé para salir al mundo, reconociendo el lenguaje por sus sonoridades. De esta manera, se va nutriendo su lenguaje desde el vientre. Eso quiere decir que en este momento sabe que estoy hablando con todos ustedes. Bebé, estoy hablando con muchas personas. Ay, bebé, bebé. Mi amor. Sí, bueno. Aunque el bebé no entiende el contenido de lo que oyen, son capaces de reconocer la melodía y los ritmos de la lengua materna, que será la suya. ¿Se imaginan cuando esté con papás que hablan varios idiomas? Ese bebé tendrá una riqueza cultural desde antes de nacer. También yo podría enseñarle otros idiomas, ¿eh? Sí, en su momento le enseñaremos muchas cosas. Ahora que aprendimos esto, no dejamos de comunicarnos con nuestro bebé. Es algo emocionante y nuevo. Ya es hora de leerle su cuento. Llegó la hora del cuento. ¡Nos vemos muy pronto! ¡Ya voy, mi amor! ¡Qué interesante lo que nos comparte Florentina, ¿no cree? Así es, Adriana. Y me gustaría compartir un poco de mi experiencia. Por favor. Cuando estábamos en espera de nuestra hija Fernanda, mi esposo y yo le hablábamos todo el tiempo. Al regresar del trabajo y después de un largo día, cuando su papá llegaba, se acercaba a saludar a la niña y le cantábamos juntos. En la noche siempre le decíamos, es hora de dormir. Recuerda que te queremos mucho. Estamos esperándote con mucho, mucho amor. Mi niña hermosa, ¿cómo estás, Fernanda? Ay, ¿cansada de un día de trabajo? Sí, ¿verdad, muñeca? Ay, no sabes cómo añoramos tanto tu llegada. ¡Qué linda niña eres! Vamos a esperar a que llegue papá, ¿sale? Muy bien. Hola, mi niña hermosa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te portaste el día de hoy? ¿Le ayudaste a tu mami en el trabajo? Yo sé que siempre te portas bien, mi niña. Ya has de tener sueño, vienes cansada. Ay, Evelyn, qué bonito recuerdo. Sí, Adriana, fue una etapa muy especial para mí. Y ahora los invito a ver a mamás embarazadas que también hablan con sus bebés. Vamos a verla. Amelia, mira cuánto has crecido todos estos meses que hemos visto cómo vas creciendo. Tus manitas, tu carita, has crecido poco a poco. Tu papá y yo te amamos con todo nuestro corazón. Y esperamos pronto poderte llenar de besitos, poderte abrazar, poderte cargar. Pero sabemos que pronto se acerca la fecha y ya te vamos a conocer. Tus abuelos, tus tíos y toda la familia espera tanto y anhela tanto tu llegada. Esperamos pronto verte. Te amamos mucho, tu papá y yo. Duérmete, mi niña, duérmete, mi niña. Duérmete, mi niña. Duérmete, mi niña. Hay ocasiones en las que hay más de una lengua materna en juego. Por lo tanto, la riqueza cultural que reciben las niñas y los niños es inmensa. Efectivamente. Mira a esta mamá y cómo le canta a su bebé en dos lenguas. Vamos a verla. ¡Guau! 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 El tesoro de un pirata es una lista de sueños. Un cofre antiguo y mohoso que guarda joyas y mapas, monedas de oro, cuchillos, una bandera enlutada y el hermoso sable roto, recuerdo de una batalla. ¿Por qué lloras a Julia María? ¿Quieres un gorrión, una serpentina, un rayo de sol, una mariposa, un lirio, un turrón? ¿Por qué tanto llanto? ¿Quieres un bombón? Percance. Se rompió la cometa, la de los colorines, la que tiene en su centro una estrella rosada. Se rompió la cometa, la cometa encantada, la que tiene una estela de cintas enredadas. Se rompió la cometa y mi amiguito Andrés la remendó con goma, dos hojas y un clavel. La escoba traviesa. La brujita llora, llora sin consuelo. Su escoba se ha ido detrás de un lucero. Los pájaros vienen, le ofrecen sus alas, el río su espuma, la estrella sus galas. La luna redonda le brinda su luz, el viento sus vuelos, la noche su tul. La bruja no quiere tanta maravilla, le bastan su escoba y el cielo que brilla. Escoba traviesa, regresa ligero. Tu dueña está triste, cura su desvelo. La escoba regresa bien iluminada, de luz, de lucero, todita bañada. La brujita ríe, ríe de contento y juntas se van por el firmamento. Qué bonitos poemas, pero tengo dudas si los bebés las habrán entendido. Claro que sí. Todas las niñas y los niños están preparados para leer, aunque no estemos seguros de si comprenden o no las palabras. Tienen una gran necesidad de recibir historias y poemas porque ahí está la base de alimentar su imaginación. Y no hay temas más o menos importantes. Eso depende siempre del momento que esté viviendo cada niña o niño y de sus gustos e intereses personales. Todos los temas son posibles y necesarios en los libros para bebés, niñas y niños. Ahora es momento de escuchar y ver este hermoso cuento. ¡Disfrútenlo! ¡Hola! Hoy les quiero compartir este bello cuento que se llama Árboles. Texto e ilustraciones Lemmy Skate. Los árboles duermen en invierno. Y se despiertan en primavera. Dan sus frutos en verano. Y en otoño pierden sus hojas. Los árboles tienen la cabeza en las nubes. Y los pies en el suelo. Los árboles se comunican por las raíces y se ayudan entre ellos. Unos viven en tierra árida. Otros cerca del río. Algunos en las alturas. Otros más abajo. Cada cual según su suerte. Los árboles no pueden cambiar de lugar. Son pacientes y aprenden a vivir en cualquier sitio. Los árboles son la casa de algunos. Y dan sombra a todos por igual. Los árboles limpian el aire que respiramos. Y nos regalan sus semillas en cada fruto. Los árboles son seres maravillosos. Fin. Gracias. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Se nos ha terminado el tiempo. Evelyn, muchas gracias. Gracias, Adriana. Y gracias a todos allá en casa. Por hoy hemos terminado con el lenguaje que nos hace crecer de educación inicial. Continuamos con educación preescolar. Hasta la próxima. Pero antes ha llegado el momento de movernos con la siguiente pausa activa. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar la parte del abdomen, el estómago. ¿Qué vamos a hacer, Jair? Nos vamos a acostar y nos vamos a poner boca arriba, poniendo los codos en el suelo y nos vamos a estirar las piernas. Lo que vamos a hacer es elevar una pierna diez veces y después diez veces la otra pierna. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora la otra pierna. Una, dos, muy bien. Estírala muy bien. Aprieta el estómago. Perfecto. Muy bien, Jair. Vamos a hacer cinco repeticiones por pierna. Elevación de la pierna derecha cinco veces sin tocar el suelo. Dos más. Estira muy bien. Exacto. Cambiamos. Pie izquierdo sin que toque el suelo. Muy bien. Estira muy bien. Sin que toque el suelo. Perfecto. Una más. Descansamos. Hacemos tres flexiones y extensiones. Una. Dos. Respira. Trata de que no peguen tus talones. Muy bien. Estiramos. Flexionamos. Dos. Una más. Respira. Y descansamos. Respira profundo. Exhala. Exhala. Prepárate para la siguiente. Tres repeticiones. Una. Dos. Flexiona. Estira bien. Sin que peguen los talones en el suelo. Alto. Si tienes alguna duda, contáctanos. Página web. Cep.gob.mx Correo. Buzon.escolar.nube.cep.gob.mx Facebook. Arroba.cep.mx Twitter. Arroba.cep.mx YouTube. Canal.cep Instagram. Arroba.cep.mx Teléfonos Educatel. 800-288-6688 y 800-734-7376 Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en casa.cep.gob.mx Curios en Mx Curios en Mx jun, fris caña. 15 Aprende en mx G CC por Antarctica Films Argentina